Dice, ayer granizó, está claro que la profesora o profesor, que es profesor o profesor, no le habla, ¿eh? Bueno, pues profesor quiere que aprendáis los verbos que son impersonales, es decir, que no tienen su verbo. Los verbos impersonales son los verbos de cosas atmosféricas, llover, pronar, lanzar, negar, son impersonales. Hay también impersonales. Y algunos más que hay por ahí. ¿Por qué? Y luego, otra cosa que no he sido capaz de meterse en la cabeza, es que un síntoma preposicional está dentro de un síntoma nominal. O puede ir. Entonces, granizó, yo ya sé que no tiene su verbo. Todo es el síntoma verbal. No, muy poquito a poco. Ayer en una previa, granizo del verbo, en preposición, el determinante, pueblo, nombre. De preposición, nuestro determinante, primo, nombre. De preposición, valencia, nombre. Vamos a ver, ¿por qué sé yo que hay ahí un síntoma preposicional metido dentro de otro? Ayer, adverbio, compromete, sintoma adverbial, compromete el sustancial de lugar, digo de tiempo. En el pueblo de nuestros primos de Valencia, todos los síntomas preposicionales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido decir, ayer granizo de nuestros primos. No tiene sentido. Ni tiene sentido decir, ayer granizo de Valencia. No tiene sentido. Entonces, estos dos síntomas preposicionales, complementan a él. Todo esto es un síntoma preposicional que hace función de complemento de sustancial de lugar. Y luego dentro, hay otro síntoma preposicional que tiene dentro otro síntoma preposicional. Entonces, un síntoma preposicional que va al lado del síntoma nominal es un complemento del nombre. Esto especifica algo del pueblo. Te está identificando qué pueblo es. Es el pueblo de tus primos. Pero es que los primos no son cualquiera de los primos. Porque tú tienes primos en Valencia y tienes primos en Barcelona. Entonces, para identificar qué pueblo es. Dice que él fue de los primos de Valencia. Sintoma preposicional complemento del nombre. De este nombre. Este complementa a este. Y este completo complementa a este. De toda la vida, las carpetas del ordenador, tú puedes meter una dentro de otra. Sí, ¿no? Sí, no. Pues esto es lo mismo. ¿Quién te lo prohíbe? Nadie. ¿Por qué no van separados? Porque uno depende de otro. Este complementa. Te dice qué primos son. Y este te dice qué pueblo hay. No pueden ir separados. Porque no tiene sentido decir. Ayer granizó de nuestros primos.